El rechace para Asensio, buena llegada del español, la mejor llegada de todo el segundo tiempo. Y tenemos a Escalante que se ha hecho daño. Veremos si detiene la acción el Eibar o qué. Que parece que al final sí que le echa afuera para que puedan atender a su compañero. Para que puedan atender al argentino Escalante que parece que se ha hecho daño de verdad. Teniendo en contra las reacciones de Gonzalo Escalante, parece que se ha podido hacer mucho daño. Ahí se hace daño Escalante y se le gira todo el pie en el momento del intento de remate de Asensio. Y da la impresión que ha podido hacerse muchísimo daño Escalante. Y esa es la oportunidad, la mejor de todo el segundo tiempo. El tiro de Hernán Pérez tras recortar ante Dani García encontró el hueco para ese zapatazo. Y veremos, eh, veremos qué es lo que dice el club, veremos qué es lo que dice Eibar de momento. Buena pinta no tiene lo de Gonzalo Escalante. Ojalá nos equivoquemos. Y entra en su lugar Adrián González. Para jugar ahí en el doble pivote.